¡Ah! Este video sí me va a costar trabajo grabarlo, la verdad. Este fue el que guardé hasta el final. Grabé un video para WF de Cajas y para WF de News, pero este lo dejé para el final porque sabía que me iba a poner un poquito emocional. Pero es que, a ver, este canal es mi vida. Si a ustedes les ha marcado de alguna manera, porque muchos de ustedes cuando me encuentran en la calle me dicen Ah, tus videos me marcaron infancia o te veía en secundaria y ahora ya me estoy graduando de la universidad. Si a ustedes les ha marcado, ahora imagínate lo que ha marcado para mí este canal en mi vida y lo que ustedes han marcado en mí. Pero bueno, como todo, hay algunos momentos en donde hay que tomar una decisión y aquí la decisión a tomar es ¿va a morir este canal y ya va a quedar ahí? ¿O si vamos a darle una segunda vida y va a llegar una nueva temporada de contenido nuevo para redes sociales? Déjame explicarte un poco. Cuando empecé en redes sociales, yo estaba obsesionado con YouTube y estaba obsesionado con hacer videos. Yo empecé con varios canales, como ustedes saben. Hice unos 15 canales y unos 500 videos antes de que pudiera crear un video que me cambió la vida que es el de 7 cosas que la ciencia no puede explicar. Ese video me cambió la vida no solamente porque fue el primer video viral, sino porque me dio y me abrió la puerta a crear contenido y a poder vivir de lo que realmente me gustaba. Cuando empecé con Wefere, empecé con muchos obstáculos y empecé a aprender todo de la vida adulta. Desde cómo poder pagar impuestos, hasta cómo poder contratar gente. Durante mucho tiempo estuve haciendo otras empresas fuera de YouTube, estuve haciendo otros proyectos en donde he conseguido mucho éxito y poder tener una muy buena vida llena de oportunidades y gente maravillosa con la cual trabajar. Pero al final como que siempre supe y siempre tuve la idea de que todo lo que sube baja y que eventualmente YouTube se iba a acabar. Y es por eso que no solamente empecé a crear más cosas dentro de YouTube, como Wefere Cajas o Wefere News, sino que también creé cosas fuera, como 10 segundos, ustedes lo recordarán, Rocket Merch, que le lleva merch a otros creadores, hasta Priv, que se convirtió en un OnlyFans latinoamericano. Bueno, las vueltas que da la vida, ¿no? Al final de cuentas, como que yo ya había dado por hecho que ya el contenido dentro de redes, tanto en Instagram como en YouTube, como que ya iba a terminar y todo cambió cuando hace un par de meses Kik, una plataforma de streaming, me hizo una oferta bastante buena. Me dijeron que querían que fuera un creador para su plataforma y me hizo reflexionar sobre si es como la oportunidad o la señal del cielo que estaba pidiendo para meterme más de nuevo contenido o para ya dejarlo por el bien de todos y simplemente dedicarme a los otros proyectos que tengo. Al quererme como creador para su plataforma, me dieron a entender que pues sigo siendo importante y sigo siendo alguien querido dentro de las redes y sigo teniendo una influencia en muchísimas personas. Y la verdad es que sí, al principio yo creía que esto iba a acabar mucho más pronto, pero me doy cuenta como a día de hoy me sigue parando gente en la calle pidiéndome que vuelva a hacer videos, me siguen escribiendo todos los días en Instagram y en este último mes que estuve haciendo pruebas en streaming, pues porque quería ver si realmente tenía madera para eso, he creado una comunidad y ha habido tanto apoyo de ustedes que bueno, no he podido evitar conmoverme y decir pues va, le voy a entrar. Pero pues como todo lo bueno, también tiene algo malo y es que Kik me puso una condición. Me dijo sí, obviamente te vamos a apoyar y qué bueno, pero pues al final de cuentas necesitamos resultados. Y es aquí donde se pone un poquito complicado. Resulta que me dijeron que íbamos a hacer una prueba de tres meses. Los primeros dos meses prácticamente son prueba y es como bueno, acomódate. Y es que me dijeron que al cabo del tercer mes prácticamente tengo que tener una media de mil personas viéndome. Lo cual podrá parecer sencillo, pero siendo una plataforma nueva y que mucha gente no la conoce y no tiene una cuenta creada, puede ser bastante difícil. Y es aquí donde les pido su apoyo. La verdad es que no les voy a pedir que se metan a seguirme en una plataforma que no les gusta o que me vean solamente por verme cuando el contenido ni siquiera les esté gustando. Pero lo que sí les voy a pedir es que le den una oportunidad. Les voy a dejar un tráiler con las cosas que vivimos este último mes en el mes que estuve haciendo streaming para probar y estoy seguro de que van a encontrar algo que les guste. Además de que quiero darles un poco de lo que ustedes hicieron que originalmente me siguieran. Y es darle cosas curiosas, también darles productos de Wefair Cajas o incluso noticias. Quiero aprovechar esta nueva oleada de contenido que voy a hacer en Kik aprovechando que voy a estar horas haciendo stream todos los días para poder meter cosas que antes nunca pude meter. Como por ejemplo, si voy a cubrir una noticia de Wefair News, poder invitar a un especialista, a una persona famosa que tenga que ver con el tema para que nos dé su versión en vivo. Hacer entrevistas y entrevistar a las personas funadas del momento para ver qué quieren decir o cuál es su versión de las cosas. Poder abrir y seleccionar productos en vivo con ustedes para que puedan también ser parte de Wefair Cajas. Y con la parte de curiosidades y Wefair normal, lo mismo. Quiero hacer concursos en donde inviten a muchos de ustedes, Waffles, a que se metan a llamadas y el que conteste más preguntas, pues que al final gane algún premio o poder hacer carreritas en videojuegos para poder ver quién gana un premio. La verdad es que quiero hacer muchas cosas y muchas dinámicas y lo quiero hacer bien. Y es por eso que el primer stream ya bien inaugurado va a ser este sábado. Esta semana he estado haciendo directos y si me quieres ir a ver para platicar, para apoyar, para simplemente, pues, si eres de los reales, pues bueno, ya puedes ir a seguirme hoy en Kik. Simplemente pones kik.com diagonal Wefair, te creas tu cuenta y me sigues y ya. Pero si no, dale una oportunidad este sábado porque seguramente van a salir cosas muy buenas. Así que creo que al final si no funciona, pues te digo, he conseguido mucho éxito fuera de YouTube y creo que al final, pues, oportunidades se me abran cada vez más. Tengo más puertas abiertas que nunca y más proyectos en puerta que podría hacer. Pero la verdad es que me dio muchas ganas, tengo mucha energía y muchas ganas de darle esto de nuevo y crear mucho contenido y, no sé, como que darle una segunda oportunidad a todo esto que fue la razón por la que empecé y lo primero que logré hacer en mi vida. Así que, pues, nada, los voy a dejar con el trader. ¿Cómo están? Muy grandustre o muy... ¿O qué? La voy a tirar, la voy a tirar, la voy a tirar. Tire, me tiré a Morant. ¿Te gustan las gordas? No, la verdad, no. ¡Se pudo, se pudo, se pudo! ¡Al fin! Adiós, Coconut Tree. ¡Güey, paseate! ¡Dos, tres! Soy un esqueleto. Así que, nada, espero verte pronto por ahí. La verdad, me sorprendió este último mes de stream que estuve haciendo. No solamente, pues, las cosas chistosas que pasan, sino también la comunidad. ¿Qué hago con ustedes? ¿Cómo ya voy conociendo a las personas que entran recurrentemente? ¿Cómo entre ustedes también se empiezan a conocer y se hacen amigos? No sé, la verdad, sí me hizo muy bonito todo esto que he hecho del stream este último mes y, pues, quisiera hacer esto durante mucho tiempo. Así que, pues, nada, nos vemos en el próximo video. Espero, espero que todo salga bien y nos vemos en stream. Voy a estar haciendo streams todos los días, como de 3 a 7 de la noche y voy a ir modificando el horario. Pero, bueno, este sábado también nos podemos ver en stream. Va a ser en la tardecita. Y, nada, espero verte por allá. Muchas gracias, Waffle. Te debo mucho. Y yo sé que tú todavía tienes un vínculo conmigo muy especial. Y, pues, nada, les dejo con unas palabras de Osa. Miren todo el pelo que les saqué durante este video. Muchas gracias, Osa, por ser mi wingman. Bueno, mi winggirl, ¿verdad? ¿Qué les tienes que decir, eh? ¿Qué le dices a la gente? Pues, bueno, muchas gracias y nos vemos.